Saludos hermano, bienvenido. Buenos días Víctor, buenos días Serio Romero. Perdimos un televidente hoy. Que siguen, nos dice Serio, dice la directora, Nercida Marmolejo y Yulisa Magallan, encargar de la comunicación, que si yo soy coproductor del programa Contacto Diario. Dígale que sí, dígale que sí. Yo le dije que sí, yo le dije que sí. Pero le dije que era honorífico. Ahí falló, pero está bien, ahí falló, pero está bien. Bernabé, hermano, la intención de invitarlo a este espacio en el día de hoy. Qué bueno fin de semana intervenir a nosotros en este espacio. O esta semana con esa importante información. Y es un tema que está ahora mismo en el tapete. Y es hablando de los fondos de pensiones. Donde los sectores están divididos, uno a favor y otro en contra. De manera que quisiéramos tocar este tema con Bernabé, que tiene su conocimiento y pudiera orientarnos a nosotros y a todo ese público que nos siga a través de este canal 8 para toda la región del noroeste y para el mundo, a través de la plataforma digital que es telenor.com.txt. Y yo quisiera iniciar, Bernabé, este conversatorio dando la lectura a esta inquietud que fue publicada en los medios. Más bien, quisiera iniciar con esta parte, Bernabé. Dice que la Fundación Justicia y Transparencia deploró y calificó como grave la negativa del Tribunal Constitucional Dominicano a recibir una instancia contentiva de un amparo colectivo de extrema urgencia con el objetivo de lograr que las AFP devuelvan a los trabajadores dominicanos el 30% de sus ahorros. Ellos así motivados en la evidente y profunda crisis social, económica y sanitaria que arropa al país. La intención, ¿verdad?, de la Fundación Justicia y Transparencia es también la parte que apoya, ¿verdad?, que ciertamente este 30% de los fondos de la AFP sean devueltas a los empleados que han estado de su sueldo ahorrando estos fondos. La opinión de Bernabé Mato y la vida con respecto a esta situación es la comidilla del momento en el país. Bueno, Víctor, en serio, hace tiempo que varios sectores andan promoviendo la posibilidad de que producto de la pandemia del coronavirus y la crisis que hay se le devuelva, se le devuelva el 30% de los fondos que se tienen en la AFP cada uno de los afiliados al régimen previsional. Mira, primero, eso es lo que hizo la Fundación Institucionalidad y Justicia llevar esa solicitud ante el Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional es el doctor Milton Ray Guevara. Milton Ray Guevara era senador cuando se aprobó esta ley y también recorrió el país entero en vistas públicas promoviendo esta ley y diciéndolo a alcance de la ley. Y Milton Ray Guevara, en el 2001, que era el ministro de Trabajo, por lo tanto era el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, del cual yo formaba parte en representación del sector laboral. O sea, Milton Ray conoce todo lo que tiene que ver con los reglamentos y la norma complementaria sobre el seguro de pensión. Entonces yo me supongo que por ahí es que viene el asunto. El artículo 35 de la ley 87-01 dice específicamente para que son los recursos de pensión. Es para sustituir la pérdida de ingresos, ya sea por vejez, por discapacidad y por sobrevivencia o fallecimiento. Pero estamos en un periodo de sobrevivencia. Estamos en un periodo de sobrevivencia. ¿Cómo es? Estamos en un periodo de sobrevivencia. Sí, pero cuando se habla de sobrevivencia es cuando fallece el trabajo. En este caso, si algún familiar... ...tiene derecho a solicitar su pensión por sobrevivencia. Entonces, en ninguna parte, la ley dice, en ninguna parte, ninguna norma, ningún reglamento, que los fondos se pueden devolver por pérdida de empleo. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Más de un millón, más de 50 mil empresas han solicitado al Ministerio de Trabajo al programa FASE, para el programa FASE, la suspensión del contrato de trabajo, casi de un millón de contratos de trabajo. Y por eso el gobierno creó un fondo especial para hacerle frente a esa situación. Yo sé que el gobierno, aunque no tengo esa prueba en la mano, que vieron todas las posibilidades antes de implementar ese programa FASE. Entonces, la ley no se puede modificar. Hay que hacer una reforma estructural bien profunda de la ley, con la cual yo estoy de acuerdo que se haga, pero no así de emergencia, porque son muchos, muchos aristas que hay que pulir, que hay que cortar. O sea, no es tan fácil modificar la ley para devolver el 30%. Entonces, si comenzamos en junio de 2003 con las cotizaciones al sistema previsional, y estamos hablando que el sistema tiene 17 años implementados, si se devolviera el 30%, le estamos quitando 10 años a las cotizaciones, como si tuviera como 8 o 7 años cotizados, empezaría a pudecer. Y el plan de pensión dice lo siguiente, para tú poder tener derecho a una pensión por vejez, tú tienes que tener 60 años de edad y mínimo 360 cotizaciones, que son 30 años cotizados. Esa ley, no es para nosotros, es para mí, es para los hijos y los nietos de nosotros, porque 30 años cotizados, y en un país de desempleados, casi todo creo que nadie vaya a tener esa pensión en el 2026, cuando venga la primera pensión de previsional, para tener una pensión más o menos de 10. Según los estudios que se han hecho, que eso, por ejemplo, la Fundación Matías de Juan Bosch, por su nieto Macías, dice que la pensión en esa fecha va a ser un 22-23% del salario, el último salario del último año que tiene el trabajador. Entonces, hay un descenso bien fuerte, y yo entiendo que hay que modificar la ley estructuralmente. Entonces, si se devolviera el 30%, estaríamos diciendo que hay que ponerle 10 años más a la continuación de edad, entonces en vez de 30, subirían a 40. Eso es lo que pasa con él. Por otro lado, por otro lado, se devolvieron el 30% de los fondos de pensiones a los trabajos, a los 1.800 a... Porque yo de 800.000, lo que se hace que tiene la Secretaría Social, se está hablando de unos 224 millones. Entonces, pero ¿qué pasa? Las AFP, el dinero que tienen, es invertido, porque precisamente lo que la ley mata a las AFP es, que el aporte de los trabajadores, y hacer respuestas que te hagan aquí como trabajador, va a ser que pone la empresa, y la rentabilidad que genera la inversión del fondo, eso es para que te lo multipliquen a ti, y la AFP tiene que invertir ese dinero. El dinero que no está en la AFP, está invertido, está certificado en el Banco Central, y en el Ministerio de Hacienda, y otra parte por ahí, en los bancos y todo eso. Entonces, si en caso que se modificara la ley así, como se está planteando, para devolver el 30%, tendría la AFP, que al Banco Central y Hacienda, a retirarle sus certificados, que normalmente están a plazo frío, a un año, a tres años, a cinco años por año. Entonces, esa pasa de los 124 mil millones de pesos, que se van a poner las calles de este país. Y eso haría, en caso de decirle, sin más divisas, porque la gente es el dinero que va a, que va a disparar la prima, ese aumento, esa inflación que va a ocasionar, nos la van a pasar a nosotros, como población. Entonces, lo que yo entendí, y ya es claro, que la ley no contempla, lo que se está pidiendo, es lo primero. Exactamente. La ley no contempla eso, si no contempla eso la ley, ya ahí no hay nada que hablar. Yo no sé qué tanta opinión tienen esos grandes abogados, y esos economistas, porque los economistas del Estado, se están defendiendo en base a que ellos han invertido ese dinero, y no se le ha dicho a mí, a Víctor, a ti, que estamos cotizando, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde están los intereses que ha generado ese dinero? Porque ahora es que ellos dicen que el dinero no está, pero sin embargo nunca hicieron un documento, y en un momento se pensó hasta invertir dinero del Fondo de Pensiones en lo que se llama la construcción, y muchos se opusieron, y eso se quedó en que no se iba a realizar. Entonces, ahora que se piden este 30%, que en sí ya la ley, tú lo explicaste muy bien, no lo contempla, pero ahora que se viene al caso, vemos el titubeo que tienen los funcionarios, que tienen los quebregan con ese asunto, es porque con ese dinero no se sabe dónde está. Eso es lo que pasa, eso es lo que le queda a la incertidumbre a la gente. Oye, lo que pasa es que él conoce poco la ley. El artículo 126 de la ley es bien claro y bien específico, que dice que cuando la EPP invierte en el dinero, esas inversiones que hacen tienen que estar garantizadas en el Banco Sextran de la República Dominicana, con los certificados, porque el dinero tuyo no se puede perder. Porque tú tienes una cuenta de capitalización individual, y tu AFP y la mía, te la obligación de enviarnos cada seis meses por ley, el Estado de Cuba. ¿Y por qué el Banco no hizo esa aclaración antes? Y si todo el mundo hubiese tenido esa información que tú estás diciendo ahora, eso no se hubiese pedido, ni eso se hubiese pensado. Y el flamante de senador no hubiera pedido, porque fue un senador, fue un político que hizo eso. Comenzaron unos diputados, el diputado Pedro Bostello de la Romana, fue el que comenzó con ese movimiento, pero tampoco desconoce la ley. Y precisamente esa pregunta que tú haces, este paso es para eso. Tú sabes que la vida económicamente depende del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Nosotros no teníamos un presupuesto definido, porque lo que falta es comunicación, publicidad, que empoderar a la población de la ley con mucha información, con todos los medios. Obviamente no podemos tener esos espacios. Apelamos a programas como este, que son, que tienen un compromiso plural con el pueblo, y nos permiten, sacando una entrevista, expresar las informaciones cada vez que vayamos al programa para que la persona quede informada. Pero en la ley eso está. La FP tiene, cada seis meses que enviar el electrónico a otra persona. Lo que pasa es que las muchas personas no saben que la FP está, o que está trabajando, y no le preocupa la parte de pensión porque apenas tiene 20, 30 años, 40 años. Y te dicen, no, pero yo no me envejece. Es que no me envejece, que no me envejece. Eso, exactamente. Eso es lo que sucede con la obligación. Es más, la ley manda a la FP que tiene que imprimir el Estado de la Seguridad Social. Y me llega por su ley. Entonces, pero tú sabes, y viste los amigos de la Evidencia, que el sistema postal aquí es demasiado deficiente. Porque tú lo ves a un barrio nuevo, una calle nueva. Y entonces, tú, cuando firmaste el formulario para afinarse a la FP, tú pusiste en calle Duarte el número 5, provincia Duarte. Y además van y los llevan allá y te mudaste también. Entonces es un problema acá. Entonces, por eso, las superintestas de inspecciones han creado un formulario que se llama actualización de datos. Que tú llamas a tu AFP, completa ese formulario y te llega a tu estado donde tú quieras, por correo electrónico, a tu trabajo, a tu casa, pero te llega. Pero si tú llamas también a la FP, Bernabé, una inquietud parecida a la respuesta por Sergio. Y es, por ejemplo, la Fundación Justicia y Transparencia, que es la que está ocupando de los que está ocupando esta acción de que les sea devuelto el 30% a los trabajadores del fondo de pensiones. Una pregunta, Bernabé. ¿Cuál entonces podría ser el interés? Porque hoy día se están divididas las opiniones. Un sector que está de acuerdo con el que se devuelve el 30% y otro no. Que en eso y otro en el que no estamos claros. Porque lo especifica de manera muy clara la ley. Ahora, el interés de ese sector, Bernabé, si tiene la respuesta, ¿cuál podría ser? Está ocupando esta... Yo no tengo una respuesta así a cada va a punto alto. Recuerda que estaba en un proceso electoral. ¿Entiendes? Entonces, por ahí había que pensar. Y tú sabes que comenzaron con los diputados que pretenden reelegirse y este es un punto bien interesante para tú ganarte la voluntad del pueblo y poderte reelegir. Porque el trabajador, la persona ve que lo están defendiendo. Dicen, coño, que me devuelvan el dinero ahora mismo. Claro. Oye, Víctor, si por mí fuera que no devolveran el 30%, sino el 100%. Si lo devuelvan el 100%, mañana estoy en mi AFP buscando mi cuarto. No es el 100%, pero no se puede, ¿tú me entiendes? La ley no lo contempla, no lo contempla. Entonces, para mí, el asunto va por el tema de la politiquería, por las elecciones y todo eso. Por ahí que me enfoco el interés. Pero yo sabía que la ley no lo contempla. Bueno, por ahí está Sergio Romero, amigo televidente, aclarada la situación con una persona que tiene los conocimientos para exponerlo porque Bernabé, aparte de ser encargado de la vida, aparte de ser un hombre conocedor, también durante toda su vida se ha desenvuelto en este ambiente, ¿verdad? Como un gremialista y creo que tiene toda la experiencia y la capacidad para exponer esta situación. Así que Bernabé, oye, oye, Vito, hasta el 30 de diciembre del 2019, el patrimonio de los fondos de pensiones que gestionan la FP, ascienden a unos 576 mil 21 millón de pesos. Eso es, sin incluir la totalidad del sistema provisional que el monto sube a 732 mil 220.2 millones. Se hace mucha política con eso y mucha campaña. Pero la ley y mucha y mucha y mucha elección fallida. La ley es clara. Debemos ser respetuosos y muchas y muchas elecciones fallidas se pueden se pueden resolver. Claro, 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 claro. Óyeme, dímelo. Sí, no, adelante. Esa masa monetaria que tienen las AFP es así. Entonces ese dinero está invertido, está lo que está en papel, lo que hay en documentos. Es como que tú compres una casa, tú tienes el título de propiedad. El miedo de ello es porque no hay cuartos, es porque por eso si hubiese dinero es como si hubiese sido un diciembre en mayo si le entregan el 30% a los fondos de oposición. En un diciembre en mayo la economía se mueve igualito como si fuera en diciembre. Exactamente. El 24 de diciembre. Pero entiendan otra cosa ustedes y los amigos televidentes. Es que la propia ley manda a la AFP a que invierta el dinero para que te genere una rentabilidad. Yo estoy de acuerdo. En los países donde no hay tanta corrupción como este y donde la politiquería es parte de la vida cotidiana en todos los países del mundo eso se invierte y se dice donde se invierte. ¿Dónde está la situación verdaderamente que nos perjudica a nosotros los afiliados? Es la comisión que cobra la AFP de la rentabilidad. Exactamente. ¿Por qué se están matando? ¿Por qué te van a tu casa a decirte que cambien? Óyeme lo siguiente Vitor los descuentos que te hacen a ti que le hacen a serio que me hacen a mí para el sistema previsional para el sistema de pensión un 8% de ese descuento va a mi cuenta de capitalización individual y a la AFP se le da un 0.5% para que maneje mi cuenta. Vitor pero para que el banco gane cuarto de mi cuarto que no tiene necesidad de ganar cuarto de mi dinero de mi pensión ¿por qué ellos a partir de esta experiencia esos intereses que generan ese dinero en los bancos en inversiones de cualquier tipo no cada cierto tiempo como una empresa me devuelven a mí con un cheque por esos intereses ganados de mi AFP ¿por qué no hacen eso? Lo que pasa es que la ley dice que hay que invertir y recapitalizar del fondo Ah, no, no pero yo no estoy de acuerdo con eso que la ley se modifique y que me den a cada 6 meses o cada 7 meses me den algo de lo que genera mi dinero Esa rentabilidad que se invierte en el fondo eso es para compensar la inflación cuando tú tengas 60 años Ah, Paco para compensar la ganancia de los bancos Recuérdate Amigo, esto es evidente que esta ley está asesorada por el Banco Mundial por el Banco Internacional Ah, ok No está asesorada por un agente de calza ni pobre Exactamente Entonces yo te decía le decía a usted que del dinero que te descuentan a ti la AFP recibe un 0.5% para manejarte la cuenta ¿no entiendes? Eso es como el seguro de vida Yo te estoy pagando un 0.5% para que tú inviertas mi dinero y me pongo la rentabilidad a mi cuenta Ahora ¿cuál es la comisión que cobra la AFP? Un 30% de la rentabilidad A modo de ejemplo si hay 10 personas para poner un numerito para que se entienda bien sencillito que tienen mil pesos son 10 mil pesos la AFP invierte esos 10 mil pesos y se gana mil pesos de esos mil pesos que se gana 300 son de ellas y los 700 que quedan nos lo dividen entre nosotros 10 y salimos a 70 pesos ella se queda con 300 pesos y yo y tú con 70 pesos es ahí eso es lo que hay que bajar porque el dueño del dinero somos nosotros entonces eso sí hay que modificar ahí está ahí está bien aclarado gracias Bernabé un experto y un neófito un experto y un neófito recuérdate en serio y Víctor en una ocasión yo le digo a usted que cuando yo estaba en el Consejo Nacional de la Seguridad Social yo formé parte de la Comisión de Pensión en Representación del Sector Laboral o sea que la ley los reglamentos y las normas complementarias yo me las conozco gracias gracias Bernabé por compartir con nosotros este viernes qué manera más interesante de nosotros concluir esta semana con la participación de Bernabé y este tema importante Bernabé antes de irte yo quiero recordarte que este producto LeySol tú debes tenerlo en tu oficina inmediatamente te reintegres una manera de desinfectar el área donde usted labora junto al personal LeySol usted solo tiene que marcar el 829-671-2602 y nuestra amiga Jenice Espallaza le estará haciendo llegar hasta su hogar sin querer que se lo llevemos allá o hasta su lugar de trabajo también tenemos esta toallita esta huay pero toallita húmeda con cloro que también debe tenerla a mano porque tenemos que estar claro que a partir de este momento tenemos que comenzar a vivir un estilo de vida nuevo y tenemos que estar adaptados así que con tan solo marcar al 829-671-2602 le estaremos haciendo llegar uno de estos productos de estos desinfectantes hasta su casita o hasta su lugar de trabajo gracias Bernabé por compartir con nosotros en este viernes vamos a la pausa y al regreso venimos con ese segmento importante que lo encabeza Marilisa donde nos pone al día con lo que pasa en el mundo del arte y el espectáculo a la pausa